Buah, Buca, Bus Pachar, Bu Pachar, Bu Pachar, Tranto de menú, tranto de nozú, Panelá, gala, 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 gala. ¡Vamos a poner una lucecita esta noche en nuestros caminitos! A ver qué me dicen. Siento que es el momento, despacio camino abajo, lento a paso lento, sintiendo que es el momento. Siento que la vida que se crea bajo tierra está, como la semilla que se nutre en la oscuridad. Y se abrió esa flor que vive en mí. Vení a mí, vení a mí, vení a mí. Vení a mí, vení a mí. Siento que es el momento. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!